Oh, blanca Navidad Sueño que todo es blanco alrededor Blanca noche buena mi mensajera De paz y de buen amor Oh, blanca Navidad Nieva un blanco sueño y un cantar La nostalgia vuelve al hogar Al llegar la blanca Navidad Blanca noche buena mi mensajera De paz y de buen amor Oh, blanca Navidad Lleva un blanco sueño y un cantar La nostalgia vuelve al hogar Al llegar la blanca Navidad Feliz 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 Navidad I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, from the bottom of my heart, I want to wish you a Merry Christmas.